Spyro 64 presenta ¿Qué? ¡Se canceló! ¡Yay! ¡Ya hemos cancelado! ¡Oh! ¡No puedo creer! ¡Tengo mala chota! ¡Oh! 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 Chico Bestia y Cyborg ¿Cómo se atreven a cancelar nuestro show? Ya es suficiente, estamos llamando a Robin para que les castigue Aló, Robin, Cyborg y Chico Bestia cancelaron nuestro show Por favor, castígalos y dales un día de castigo ¡Oh! 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 Ustedes dos niños malcriados, Chico Bestia y Cyborg ¿Cómo se atreven a cancelar un DJ Max, los héroes en pijamas? Ya es suficiente, hoy es día de castigo Primer castigo Primer castigo Rompiendo sus Playstations y sus Nintendo Switches Segundo castigo Dándoles una tunda Tercer castigo Convirtiéndoles en negativos retrasados ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡ són! Finalmente Tercer castigo ¡solpiandoles! ¡ SERÁLTADO! Craig Eso les dolió, ¿eh? Así que no les voy a curar. Sexto, castigo. Golpeados por ventanas. Séptimo, castigo. Tonándolos sus cuartos para otros lugares. Y octavo y último, castigo. Castigándoles. Están castigados por setenta, noventa, ochenta días. Digo, me castigados por... ¿Hasta qué? Que los PJ Maxx, héroes en pijamas, regresen hasta que... Que el show de los jóvenes titanes en acción sea cancelado. Regresen a sus sótano marranos. Sótano marranos. Gracias por ver este video, chicos. Los pueden darme like, suscribir al canal y activar la campanita. ¡Nos vemos!